¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has sido tú, chica cocodrilo Has sido tú la que metió el mordisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú Wow! ¡Suscríbete al canal! Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático Un poco maniático Quizás de ese lado un poquito mejor Yo ya te digo, no sé lo que pasa Que todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa Y luego no hablan Solo se y en risas tengo que colgar Has sido tú, te crees que no te he visto Has sido tú, chica cocodrilo Has sido tú la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú, que crees que no te he visto Has sido tú, chica cocodrilo Has sido tú la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú Wow! ¿Qué es lo que me dio el mordisco de él? Fue bien